Buenas tardes a todos. Gracias por atender al curso especial ESMA de ActiveTrade con Eduardo Bolinches. Debido a la nueva regulación ESMA, que entró en vigor el pasado 1 de agosto, hemos considerado importante realizar este curso para adaptar a su operativa de trading estas nuevas normas. En la medida de lo posible, Eduardo intentará responder a las preguntas en el mismo momento, pero debido a que somos 100 asistentes en el curso, la mayoría de ellas se responderán al final. Cualquier otra pregunta, por favor, no duden en contactar con nuestro equipo de soporte en SpanishDesk.com. La grabación del curso se colgará una vez finalizado el mismo en nuestra cuenta de YouTube y en nuestro archivo de webinarios de la página web. Para quien no le conozca, les presento a Eduardo Bolinches, analista colaborador de ActiveTrade. Eduardo cuenta con más de 28 años de trayectoria profesional, pasando por diferentes sectores de sociedades de bolsa y valores. Tras seis años como director de banca privada en Banco de Finanzas e Inversiones, decía establecerse por su cuenta junto con otros profesionales. Es colaborador habitual de varios medios de comunicación financieros de gran prestigio, como Intereconomía, El Mundo, Expansión, entre otros. Esperemos que disfruten del curso. Por favor, Eduardo, puedes empezar cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandra. Estiendo las gracias y mi gratitud a todo el equipo de ActiveTrade por darme esta oportunidad, esta ventana de estar con todos vosotros. Bueno, como bien se ha explicado la idea de este curso especial ESMA, pues bueno, lo considero de vital importancia porque no es el día que no recibo preguntas, y no una ni dos, sino muchísimas, de si esto es bueno, es malo, si tengo que abrirme una cuenta en un broker fuera de la Unión Europea porque me están fastidiando. Creo que esto es negativo. Y creo que hay que arrojar luz sobre la normativa que ha entrado recientemente en vigor y todas las ventajas e inconvenientes que pueda tener. Vamos a tratar tanto lo bueno como lo malo, por supuesto que sí. Bueno, pues no quiero entrar en materia sin antes, bueno, vamos, tengo por ahí preparado un PowerPoint que enseguida le daremos marcha para poder, ahí, efectivamente. Creo que se está viendo y, bueno, sí, especial curso sobre ESMA. Bueno, lo primero, lo primero, bueno, ya lo creo que lo saben, ¿no? Es un curso que vamos a extendernos durante tres días, a razón de una hora por cada día, hoy, mañana y pasado. Y, bueno, pues un poquito la, hoy es la parte fuerte teórica. Pasaremos más a la práctica más adelante, ya en la sesión de mañana y de los jueves realmente, ¿no? Pero, bueno, no, sin eso veremos también algo interesante en cuanto diferencias entre la operativa con una plataforma de MetaTrader 4 anterior y cómo es ahora, ¿no? Pero, bueno, vamos a hablar de esta nueva regulación ESMA. El nombre ESMA, a lo mejor quien no lo sepa, bueno, pues es la unión de todos los reguladores a nivel europeo. Es decir, es un organismo supranacional unificado o constituido por los reguladores de la CNMV, de la FCA, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Chipre también está ahí, el regulador Chipre, con todas sus connotaciones negativas que tiene para ciertas personas. Bueno, pues todos están bajo este organigrama supranacional, como digo, en forma de organismo europeo y que se denomina ESMA. Entrando en materia, lo primero que tenemos que advertir es, bueno, pues el disclaimer nos obliga el regulador europeo, el ESMA y también la CNMV, ¿cómo no? Y la FCA, en definitiva, también para ActiveTrade, ¿no? Todo lo que vamos a hablar y a escuchar, pues son palabras mías, en ningún momento representan la voz de ActiveTrade. ¿De acuerdo? Bueno, pues si entramos en materia, vamos a ver cuáles son, en un rápido resumen, las principales características de la nueva normativa que ha entrado en vigor el pasado 2 de julio. Por lo tanto, ahora mismo ya se cumplen dos meses de operativa. Lo primero de todo y más evidente es la prohibición de la comercialización y, por lo tanto, también de la publicidad de las opciones binarias y de productos análogos. Productos análogos me estoy refiriendo, por ejemplo, a los warrants in line, en la medida que al tener barrera de desactivación, pues también se les valora o se les contempla, mejor dicho, como opciones binarias. Podríamos ahondar en el motivo de por qué esto ocurre, pero en principio deberíamos decir, pues, debido a la vil forma en la que se ha producido la comercialización de estos productos. Sobre todo en países más latinoamericanos que europeos, pero sin menospreciar lo que ocurre en España. Se nos quiere ver, se nos quiere hacer ver, mejor dicho, que invertir en opciones binarias es una fuente de garantía aseguradora, vamos, pero seguro. De ganar dinero, poder vivir decentemente, con todos tus caprichos financieros que se te ocurran y más. No es nada extraño abrir tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Twitter, tu email, irte a la bandeja de spam o directamente en tu bandeja real y ver mil publicidades de este tipo de personas que se ponen con un ordenador en el borde de una piscina y te están diciendo que viven su vida, su independencia financiera y que lo hacen gracias a que han aprendido, a que han leído un libro, que al final es un PDF de 20 páginas, que te han regalado con tal de conseguir tu correo electrónico y tu número de teléfono y que viven gracias a las opciones binarias. Pues bien, esto se prohíbe desde hace dos meses, no se puede comercializar, no se puede ni siquiera hacer publicidad de este tipo de instrumento. Es más, si en algún momento algún broker se pone en contacto con alguno de nosotros que estamos en Europa y te llaman y te ofrecen este tipo de operativas, sin un broker europeo, estarán cometiendo una grave infracción, por lo tanto, son susceptibles de ser denunciadas. Pero, sin duda, lo que más aparentemente pica, lo que más aparentemente molesta, es la limitación en el apalancamiento de los CFDs que se ha producido en distintos productos, dependiendo del CFDs sobre lo que esté centrado. Es como si nos hubiesen cortado las alas a la hora de exprimir nuestro dinero, fruto de la avaricia, fruto de las ganas de sacarle partido al mercado. Cuando realmente, a mi modo humilde de ver, no es tan grave. Es cierto que el primer, la primera sensación siempre es esa, siempre es esa. La primera sensación siempre pasa por decir, ostras, ¿por qué ahora tengo que depositar más garantías si antes podía hacerlo con menos? Estás, tienes la sensación de que te están quitando dinero. Obviamente el broker no te quita nada, el broker lo que consigue es la garantía, te la bloquea, como es lógico y normal, ¿no? Pero esa sensación, esa primera sensación está ahí. Está ahí y es cierto que tardas un poquito en abrir los ojos, la mente y decir, no, pero esto es positivo porque se producen mayores garantías por otra parte, ¿no? Nos protegen de esa inconsciencia que muchas veces sufrimos a la hora de no ser conscientes del dinero que estamos exponiendo en el mercado. Luego entraremos en detalles, veremos con detalle todo tipo de limitación en productos y veremos por qué se baja, por qué es positivo que se baje, porque realmente estábamos desfasados, desfasados. Otra de las grandes cambios que se producen es el stop out, que se producirá al 50%. ¿Qué diablos significa esto? Bueno, el stop out, más conocido también como matching call, es el proceso automático por el cual el broker te cierra posiciones, porque tus garantías no cumplen o no son suficientes como para mantener tu posición abierta. Es decir, hay un riesgo de mercado, hay un riesgo exagerado de tus posiciones en el mercado. Este tipo de disparo, este tipo de cierre automatizado se producía en el 30% anteriormente, ha subido al 50%. ¿Qué significa esto? Que si yo antes tenía una garantía o debía tener una garantía de, vamos a poner un ejemplo, de 1.000 euros y mi saldo era de 1.200, pues perfecto, yo tenía una posición abierta, sin riesgo, independientemente del apalancamiento que estuviese utilizando. A mí el broker me exigía una garantía de 1.000 euros, yo tengo un disponible de 1.200 y aquí Pablo y ahí Gloria. Si la posición va en mi contra y esos 1.200 euros de disponible van bajando y se acercan a 1.000, empiezan a comerse garantía. El broker no me cierra, el broker no tiene por qué cerrarme. Yo tengo la garantía depositada de 1.000 euros, mi flotante puede ser negativo, pero mientras que este no sea extremadamente inferior a la garantía que debo consignar, no cerraba la posición. Y cuando digo extremadamente inferior me refiero al 30% de esos 1.000 euros. Es decir, si la garantía es 1.000 euros, mientras que yo no llegase a tener un disponible, un flotante de tan solo 300 euros, el broker no cerraba la posición. Es decir, no se producía la llamada al margen, el margin call. Pues esa llamada al margen ahora ha sido trasladada al 50%. Es decir, que si yo tengo que depositar una garantía de 1.000 euros y mi flotante es de 800, sí, yo tendré todas las alarmas en el MetaTrader, mensajitos en rojo, recibiré inclusive llamadas telefónicas a mi móvil de la mesa, pero no se me cerrará la posición, mientras que no baje de 500 euros de disponible. Es una medida adicional, puesto que la gran cantidad de los inversores no utilizaban este stop-out como lo que es, como medida de protección para que tu cuenta no acabase en negativo, ¿no? Sino más bien lo utilizaban como un stop de pérdidas, como un stop-loss. Es decir, ya fruto de la neglicencia, por decirlo de alguna forma, de colocar una orden en el mercado y no colocar tu stop-loss, se tomaba el margin call como el propio stop-loss, no de la operación en cuestión, sino de la cuenta en general, ¿no? Pero en definitiva, esa era la idea. Esto no lleva a ningún sitio, bueno, sí, lleva a destrozar tu cuenta, como es lógico, normal, por exceso de apalancamiento, como veremos más adelante. Otra de las grandes novedades, aunque no para los clientes de ActiveTrace, en definitiva, puesto que yo ya no recuerdo cuántos años vienen ofreciéndolo sin que se tenga que pedir, es la protección de saldo negativo. Que esto le hubiera venido muy bien a muchísimos clientes en su momento, cuando la intervención del Banco Nacional de Suiza, Banco Nacional Suizo, cuando declaró que protegía el cambio contra el euro a 1,20. Se produjo un mercado, una apertura de mercado brutal con un gap, que a uno les pilló a favor y a otro les pilló en contra, pero esto a final se saldó con una escabechina brutal, con ampliaciones de capitales en brokers de primera línea, inclusive con cierres de persiona. El caso más flamante, pues un broker que ni siquiera se molestó en contabilizar la pérdida. Anunció la bajada de persiona y punto, ¿no? Claro, en el caso de ActiveTrace ya viene siendo habitual de hace años, como digo, la protección de saldo negativo, que ni más ni menos que hoy es obligatoria desde hace dos meses para todo broker que opere en terreno europeo, y que no viene a decir ni más ni menos otra cosa que si por activación del stop-out, por culpa de algún gap de apertura, no necesariamente de fin de semana en divisas, sino de un día para otro, por ejemplo, el futuro del DAX, te cierra a las 10 de la noche de la península española y no vuelve a abrir hasta las 8 de la mañana. Se produce un gap en tu contra que se come toda tu garantía, te activa el stop-out, inclusive con tan mala fortuna que tu cuenta acaba estando en negativo con menos X euros, no pasa nada. ActiveTrace, hoy por hoy, cualquier broker, insisto, cualquiera, ¿eh? Pero ActiveTrace hace años, ya viene diciendo contractualmente, cápsula del contrato 50 y no sé qué, si no me falla la memoria, que asume y se lo come con patatas ese agujero. Ya digo, hoy lo hace cualquiera, cualquier entidad, cualquier broker, ¿eh? Nos otorga también la nueva normativa del ESMA, nos otorga una mayor transferencia, en la medida que todo broker está obligado a publicar el porcentaje de clientes que pierden. Y esto nos tiene que abrir los ojos, queramos o no, a la indisciplina. Porque si algo he aprendido yo en 28 años, que me he llevado dos cuentas a la quiebra, y cuando digo dos cuentas a la quiebra no me estoy refiriendo a cuentas de 1.000 euros, ¿quieres cómo empieza todo el mundo? No, me estoy refiriendo a llevarme dos cuentas a la quiebra, en plan de abrir una cuenta de 1.000 euros en su momento, pesetas, por supuesto hace 28 años que llevo delante las pantallas, de hacerla crecer, de meterla en miles de pesetas, y llevarla a la quiebra. En dos ocasiones. O sea, no estoy hablando de perder 5.000 euros, no estoy hablando de perder 10.000 euros, no estoy hablando de perder 5.000 euros, 10.000, estoy hablando de perder mucha costa. Yo no conozco a nadie que haya aprendido a ser rentable sin haber pasado por ahí. Con lo cual, si yo de 28 años he aprendido algo, es que la indisciplina en tu plan de trading te lleva a morir, financieramente hablando, por supuesto, y a englobar esa terrible estadística, que ahora es pública, pero que todos incluyamos, ¿vale? Es importante y por lo tanto hay que tener constancia de ello. Hablaremos de ello más adelante. Por lo tanto, ahora a mí me gustaría darles un poquito la voz a ustedes. Me gustaría, bueno, voy a tutelar, estamos en familia, tampoco pasa nada, ¿verdad? Creo que me tomo la licencia de ello. ¿Creéis que la normativa, que comprende todo lo que acabo de enumerar, desglosar un poquito, es positiva o es negativa? ¿Qué pensáis? Me gustaría escucharos, no con voz, por desgracia, simplemente por escrito. Tenéis la posibilidad de hacerlo a través de la pestaña de preguntas, no de chat. En el chat no podéis escribir, sino a través de preguntas. Creo que tampoco las estáis viendo, tal cual estáis, pero os las voy a comentar. Ana, positiva. Vicente, totalmente positiva. Viviana, en mi opinión, resulta positiva. Jesús, Eduardo, me da igual. Nunca uso mayor apalancamiento de uno o diez y adelanto que estés de mi escuela, ¿vale? Victoria Prats, buenas tardes. A veces se corta. Vaya, esta no la tenía que haber leído. Victoria, aprovecho para decirte que acercate lo más posible a tu router, ¿vale? A tu router Wi-Fi. Estarás viéndolo con el móvil y este tipo de emisiones consume en ancho de banda, que es lindo, ¿vale? Carla, positiva. Gerardo, positivo. Sergio Damián, positivo. Manuel, es positivo aunque hace más lento el posible crecimiento de la cuenta. Dale la vuelta al revés, Manuel. Vas a durar más con la cuenta. Y te lo voy a demostrar a ti y a todos, ¿eh? Magda, positivo, positivo, positivo. José, me parece muy positiva, Viviana. Toda vez que este conjunto de medidas busca mitigar el riesgo, efectivamente. Edgar, aparentemente es positiva. María Pilar, se escucha perfectamente. Gracias. Ahora contéstame, María Pilar. Ya la veo contestando. ¿Es posible que seamos así más prudentes? Luis, se hace una pregunta retórica. ¿Cómo ganar algo de dinero con un apalancamiento mínimo? Yo te lo voy a enseñar. Porque primero lo que tienes que aprender no es a ganar dinero. Lo primero que tienes que hacer es aprender a no perder. Luego ya vendrán. Pero muy fácil. Si tú quieres ganar dinero, haz que tu cuenta vaya creciendo. Sin prisa. Pero antes de ganar, hay que perder. Se trata de aprender a perder lo menos posible. Nadina, en mi cuenta demo no he notado la diferencia después de la normativa. Mi pregunta es que no han cambiado las condiciones en la cuenta demo. Es muy probable que la cuenta demo la tengas abierta a apalancamiento 1.400. Míralo. En tu panel de control puedes verlo, ¿de acuerdo? Victoria, muy positiva. José Luis, muy buenas tardes. Positivo, evita los excesos. Bueno, creo que es más que suficiente. Yo me esperaba algún negativo, la verdad. No hay nadie o es que se callan y están ahí escuchando. No lo sé. Andrés, la volatilidad media del euro dólar es del 1% diario. Teniendo el 3% como margen, es muy difícil entrar en trade-out. Mayores probabilidades de cerrar en positivo. Nadina, ten por seguro que tu cuenta demo que me estás diciendo que es 400, en real será 30. De hecho, no abras una cuenta real, no tengas prisa. Ábrete otra cuenta demo a través de tu panel de control, usuario, de cliente y píde la 1.30. Familiarízate con el apalancamiento antes de ir con dinero real. Bueno, creo que es suficiente, creo que ha quedado bastante claro que todo es bastante positivo, ¿de acuerdo? Entonces, si esto es positivo, ¿por qué diablos todo el mundo? Fueron aquí, la verdad. Pero todo el mundo, en foros, en internet, en Twitter, en Facebook, allá por allá, por todos los sitios. ¿Por qué diablos todo el mundo echa peste desde la nueva regulación del ESMA? ¿Por qué hay gran cantidad de brokers piratas llamándote desde Mélice, desde las Islas Caimán, vete a saber desde dónde, diciéndote, no seas tonto, ábrete cuenta, fuera de la Unión Europea, vas a poder seguir trabajando con el apalancamiento 1.400, vas a ganar más rápido. ¿Por qué? Este es el problema, Jesús ya también está dando en el clavo, porque todo el mundo quiere jugar con tu avaricia. Todo el mundo quiere, es lo que dice Jesús, leo textual, porque quieren hacerse ricos con 100 euros. Efectivamente, ¿vale? Es decir, yo no voy a decir nunca, no habrás una cuenta real con 100 euros. Lo que sí que voy a estar siempre en contra es a que tomes posiciones brutalmente apalancadas con 100 euros. Vamos a poner un ejemplo más adelante, lo vamos a ver, pero adelantemos. Vamos a ver un poquito los antecedentes. ¿Qué ha pasado en otros países? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Qué ha pasado en Japón? Señores, desde el año 2010, es decir, desde hace ya 8 años, limitaron el apalancamiento a 1.50 en divisas y a 1.20 para el resto de productos. Para clientes minoristas. Y ojo, consideración de cliente minorista, aquel individuo con menos de 10 millones de dólares. ¿Vale? Es más, Japón volvió un año después a reducir el apalancamiento a 1.25. Luego podemos decir que sí que es cierto que Estados Unidos tiene el apalancamiento en 1.50. ¿Vale? Y Japón no tiene el 1.25. Estamos en medio. Bueno, en medio en la parte baja, ¿vale? Pero en medio. ¿Vale? Pero es que Estados Unidos fue muy más allá. Estados Unidos inhabilitó el hedging de posiciones. Para quien no entienda lo que es, si son usuarios del MetaTrader 5, creo que lo entenderán inmediatamente, ¿no? Los usuarios del MetaTrader 5 lo entienden. Si yo tomo una posición alcista en el euro dólar y vuelvo a tomar otra alcista a mayor precio, es decir, pirámide porque sigue subiendo, y cierro, necesariamente se utiliza en Estados Unidos el método FIFO. Es decir, lo que estoy cerrando es la primera posición abierta. Si ha seguido subiendo, pues saco el tramo total desde la primera operación a la tercera y última, que es de cierre, a la primera de cierre. ¿Vale? Pero claro, cuando se inhabilita el hedging, se inhabilita un tipo de operativa que es interesante. Aquí no ha ocurrido. Aquí el ESMA no ha dicho ni mu a la prohibición del hedging. Es decir, yo puedo comprar un euro dólar, comprar, ¿eh? Comprar. Yo puedo comprar un euro dólar, abrir una segunda posición vendiendo un euro dólar y mantener las dos posiciones abiertas. En Estados Unidos no. En Estados Unidos se te cierra. Si yo estoy más uno y vendo, pues hasta cero. Aquí en Europa yo estoy más uno, abro otra pata y estoy menos uno. Con una estoy positivo, con la otra estoy en negativo. ¿Vale? O en posición larga y en posición corta, para entenderlo. Inmunizo mi cartera, puesto que el flotante no se va a mover. Luego todas las operativas, todas las técnicas basadas en hedging, desaparecen para los estadounidenses, pero no para los europeos. Eso no se ha tocado. Porque aquí, como decíais todos, lo que se gusta es proteger al minorista, no putearlo, hablando pronto y mal, para que se me entienda, ¿vale? Pero es que luego, más tarde, Estados Unidos aprueba lo que es la ley FACTA, para proteger al inversionista estadounidense, que impide que cualquier broker extranjero pueda abrir cuentas a ciudadanos estadounidenses. Es decir, por ejemplo, ActiveTrace puede abrir cuentas a clientes estadounidenses. Por eso, vais a ver, si perdéis el tiempo leyendo la letra pequeña de las webs, que clientes estadounidenses no abren cuentas a clientes estadounidenses. ¿Vale? Importante ese tema. Bueno, esto es lo que ha ocurrido en el resto de países en los que debemos mirarnos, ¿no? Bueno, y no por ello puede ser un anuncio a navegantes, en la medida que quizás vuelven el Heiichi. No lo sé, ya veremos. Esto sí que puede condicionar la operativa de varias personas. Yo hago operaciones de Heiichi muchas veces, ante una noticia, que espero que haya mucha volatilidad, prefiero no jugármela y tener la posición abierta. Pero tampoco quiero cerrarla por motivos fiscales, por ejemplo. Entonces, lo que hago es abrir la pata contraria, hago lo contrario. A partir de ese momento me da igual lo que haga el activo, me da igual que suba o que baje. Porque si yo estoy largo y sube, maravilloso, pero como acabo de venderme para protegerme, todo lo que gano de más me lo está quitando la pérdida, porque estoy perdiendo con la pata corta. Tengo la posición inmunizada, sin embargo, cuando pasa la marea, cuando pasa la volatilidad del dato publicado, dejo que se asiente la polvareda en el suelo y quito la pata que más me conviene. Veremos ejemplos de ello más adelante, quizás mañana. Pero vamos de lleno a ver el tema del apalancamiento. Creo que a estas alturas, tras dos meses de aplicación, creo que todo el mundo sabe que ya no estamos trabajando con apalancamientos 1.400. Bueno, tengo una pregunta por ahí, en plan de, ¿gecheas el total de la posición? Normalmente es raro que tenga posiciones en varios activos a la vez, más de dos o tres. No lo tengo y, por lo tanto, me estoy refiriendo siempre a los datos más sensibles, es decir, euro dólar. Eurodólar, SP500, a lo mejor me pilla también comprado de DAX. Entonces, sí, inmunizo todo, ¿vale? También depende mucho de esa operativa que yo lleve, ¿qué finalidad tiene? Largoplacista, cortoplacista, intradía. La intradía ya te adelanto que intento cerrarla antes del dato. No la inmunizo. No tengo esa necesidad porque inmunizar tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes como pagar. Pagarle el expletador. Venga, vamos a entrar de lleno en el apalancamiento. No estamos hablando de apalancamiento 1.400, 1.200, 1.100. Esto ha pasado a la historia. Yo vuelvo a decir lo mismo, si en algún momento os llaman por teléfono y veis que os llaman de Europa y os ofrecen una cuenta con apalancamiento 1.400, están incurriendo en un grave problema. Están haciendo algo ilegal, ¿vale? Si vais al broker en cuestión, lo primero que tenéis que hacer es ver si efectivamente está registrada en la CNMV. Ver si tiene el apalancamiento de... Es que eso es inequívoco. Ahora es muy fácil. Antes aún perdías el tiempo buscando. Y estos señores, ¿dónde diablos están regulados? Porque es que ahora mismo los brokers piratas... No es que se estén yendo de... Bueno, ya estaban todos ahí concentrados en Chipre, ¿no? No digo que todos los de Chipre sean piratas, ojo, no, ¿eh? Digo que los piratas estaban concentrados en Chipre, Bulgaria, etcétera, etcétera. Así tenían el pasaporte europeo sin ningún tipo de problema. Pero es claro, es que ahora ya, con toda la desfachatez del mundo, es que no se van a las Islas Caimana o a Bélice, donde estaban ya los piratas profesionales, ¿eh? Si es que ya ni se regulan, ni se regulan... Ni se regulan, señores. Es decir, que ya... Es que es fácil detectarlos. En el momento que veas que te están ofreciendo una cuenta, apalancamiento 1.4... Bueno, los que no están regulados ya... Apalancamiento 1.000. Bueno, todo lo que veas, apalancamiento 1.30, es que no hay regulación europea. Con todo lo que conlleva, ¿vale? Porque la regulación europea, pues, tiene sus ventajas que hemos visto. Anteriormente, pero sobre todo yo tengo una muy importante que considero vital. Una, el trabajar con brokers de solera. Y cuando digo solera no significa que lleven 5 o 6 años en el mercado. Me refiero a que lleven 10 como Active Trace, 12, ¿vale? Luego, que estén registrados en la CNMV. Digo registrados, no necesariamente regulados. Porque también se juega con esto, ¿eh? Yo puedo registrar el broker regulado en... Bélice. Registrado, puedo estar en 1.000 sitios, regulado solo en uno. Ojo, ¿eh? Porque eso implica que cuando yo abra cuenta en ese broker, que podría abrirla, el dinero eso me irá a Bélice, que es donde está registrado. Ojo, juguemos... O no nos dejemos engañar con la normativa o con la jerga. Regulación, inscripción, ¿vale? Inscrito no es estar regulado. Pero claro, cuando no estás ni siquiera regulado o inscrito en la CNMV, por ejemplo, claro, la CNMV te va a decir, oye, yo puedo tomar acciones por verdad, por tus intereses, por defenderte ante una injusticia de algún broker, pero tú, tío, ¿listo? ¿Tú que te acabas de abrir ahora una cuenta en algún broker? Incluso serio y solvente, ¿eh? Ojo, pues en Australia. Ahora está de moda irse a Australia. Abrirse cuentas en Australia para no irse... Para poder mantener el apalancamiento 1.400. Hay brokers en Australia que llevan sus años, tienen buena... Bien, ¿vale? Pero el día que pase algo... Es que no tiene competencias la CNMV, ¿vale? Es decir, detectar cuando un broker está dentro y hasta afuera es muy fácil. Vas a ver cuentas de 1.400, 500, 1.000. Vas a ver que no te hacen el cuestionario de idoneidad, el test de conveniencia. Es decir, vas a ver que lo que quieren es tu dinero y punto. Y es que es de obligado cumplimiento todo lo que acabo de enumerar, ¿vale? Para un broker que esté en Europa. O que ofrezca sus servicios en Europa. Y esto también es jugar con las palabras, ¿eh? Porque yo puedo estar regulado en Australia, un regulador de caché, por decirlo de alguna forma, pero ofrecer mis servicios en España. Pues tengo que cumplir también con la normativa. Y si no lo hago, pues cuando haya algún problema, pues la CNMV vendrá a decirme, oye, no puedo defender tus intereses porque no es competencia mía. ¿Vale? Bueno, vamos a entrar en detalle. Las divisas principales es lo que menos ha bajado. Apalancamiento ha pasado de 1.400 a 1.30. Bueno, cuando digo 1.400, también es verdad que muchos brokers ofrecían, sobre todo las cuentas demo, apalancamiento 1.200 muchas veces. Pero bueno, la gran mayoría de brokers estaba en 1.400. Las cuentas reales también. Si la pedía se te daba sin ningún tipo de problema. Garantías de, a consignar garantías de 0.50%, ¿no? 1.30, es lo mismo. ¿Qué son las divisas principales? Bueno, pues son esas divisas que involucran al dólar estadounidense. Las divisas que más volumen tienen. ¿Vale? Obviamente, el omnipresente euro dólar. Por supuesto, es la divisa que más se negocia. Ya adelanto para decir la divisa. Con menor spread. La más barata de operar. Con diferencia. Es la divisa con muchísimo volumen. Con menor volatilidad. Ahora hablaremos de ello. Ya he visto a gente por ahí que hablaban de volatilidad. ¿Verdad? Lo hemos leído antes. Cuando se preguntó si creíais que esto era positivo o negativo. Y en definitiva, pues todos los pares principales. Lo que se denomina los mayores. ¿Vale? Es decir, el euro dólar, el dólar yen, el cable, ¿vale? Es decir, el dólar estadounidense, el libre esterlinado. Es decir, los pares donde está involucrado el dólar estadounidense. El resto de divisas que no son principales, que son menores. Apalancamiento 1,20. Incluso las exóticas. ¿Vale? Y el oro. Luego también hablaremos del oro y por qué está ahí. Porque claro, el resto de metales preciosos es la mitad. Es 1,10. Es solo apalancarte 10 veces. Porque el oro más. Luego lo veremos. Índices principales. Y ya les adelanto que el IBEX, el IBEX 35, por mucho que nos guste, ¿vale? Por mucho que estemos encaprichados con él, no es nada, ¿vale? Es, a efecto del ESMA, resto de índices. Y por lo tanto, el apalancamiento es 1,10. Pero el DAX, el SP500, el futuro del Dow Jones, del Nasdaq. Los índices principales, señores, van a apalancamiento 1,20. Es decir, nos apalancamos 20 veces. Las materias primas, empezando por el petróleo y terminando por el trigo, la cúcar, la soja, por lo que queráis. 1,10. Junto a la plata, junto al platino. Por el paradio. Metales preciosos, en definitiva. ¿Y qué hay de los CFDs que versan sobre acciones? Apalancamiento 5 veces. Y bonos, 5 veces también, ¿vale? Criptomonedas. Ese fascinante mundo donde el broker que nos saque su criptomoneda se queda fuera de la carrera. Ya está, ya está. Todos los brokers han sacado ya las criptomonedas. El que más, el que menos, ha sacado 5, 6. Y ahora, el apalancamiento 1,2. 1,30, 1,20, 1,10, 1,5, 1,2. Divisas, pares principales, divisas, resto de divisas, ¿vale? Índices principales, oro. Resto de índices, materias primas y resto de metales preciosos. Valores y bonos. Y criptomonedas. Vuelvo a hacer otra consulta. Os vuelvo a preguntar. ¿Qué veis de diferencia? ¿Qué veis aquí? ¿Qué hay de común en ello? Hay una relación entre apalancamiento y activos. Y ese nexo de unión entre ellos es la... Tenéis ahí el apartado de preguntas para contestar. ¿Qué creéis que hay? ¿Cómo se relaciona eso? Ya vais contestando. No sé tu nombre, LCB. Vamos a llamarte D. Es la bola. Es la bola. Es la volatilidad. Lo cual, el ESBAR también nos hace un gran favor para todos aquellos que no lo sepan. Y es eso. Luis. Perfecto. Su nombre. Las divisas. El euro dólar como divisa principal, como máximo exponente de divisa principal. De divisa principal. La principal. Es la menos volátil que hay. Antes ha salido también en los comentarios. El euro dólar suele moverse un 1%. Yo no he querido decir nada, pero es que muchas veces se mueve mucho menos. Los índices. Los índices se mueven más. Un mal día tienes una bajada del 4% en un índice. Un buen día te sube un 2 y un 3. Restos de índices. Ya te puedo hacer cualquier cosa. Hemos visto auténticos desplomes de bajar el 5 y el 6, ¿verdad? Materias primas afectan ciertas volatilidades también. Valores. ¿Qué decir de valores? Viene un 10 y te bajó un 8% un valor. De primera línea, eh, quiero decir, eh. Ojo. Y en criptomonedas sobran las palabras. Porque hay muchísima volatilidad. Por lo tanto, el Brent es materia prima. ¿Vale? Si me estáis preguntando, el Brent es materia prima y como tal, apalancamiento 1, 10. Entonces, como estáis viendo, a mayor volatilidad, menor apalancamiento. Se limita el apalancamiento a tu pez. ¿Vale? Síntoma inequívoco de que lo que se quiere proteger es al inversor. ¿Vale? Las acciones de mayor, o sea, lo que te están diciendo es, oye, que operar en acciones es más arriesgado que operar en divisas. Entonces, te dejo que te apalanques menos. Te exijo más garantías. Eso viene a decirte el ESMA. ¿De acuerdo? Claro. ¿Todo esto en qué se traduce? Todo esto se traduce en lo que decía al principio, cabreo inicial en los clientes. Bueno, cabreo, ojo, cabreo inicial en los clientes y cabreo monumental en los broques piratas. Porque los broques piratas, estos que van montando y desapareciendo y ninguno tiene más de un año de duración, ¿vale? Implica menos contratación, menos dinero, menos lotaje, menos dinero, menos express, ¿vale? Menos comisiones, en definitiva. Bueno, negocio, solución, me voy. ¿Dónde? A Belice, a Islas Caimán, sigo ofreciendo apalancamientos 1.000. Llamo por un teléfono de Skype in desde Londres, desde Chipre, digo que estoy allí y ya está. Ojo, 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 insisto, no me cansaré de repetirlo, ojo con eso, ¿de acuerdo? Si te llaman de fuera de la Unión Europea, cuidado, ¿vale? Si te llaman desde dentro, vigila muy bien la figura jurídica que consta en el contrato de apertura y, sobre todo, ¿a dónde se va tu dinero? Porque lo más seguro, bueno, lo más seguro no, segurísimo, que con apalancamientos 1.400, tu dinero se va fuera de la Unión Europea. Ojo con eso, ¿vale? Importantísimo, importantísimo eso. Luego, vamos a quedarnos con esto, señores, a mayor volatilidad menos apalancamiento. Fijaos cómo está la situación. Si yo tengo 1.000 euros en liquidez, puedo tomar un riesgo en el mercado por valor de 30.000 euros. ¿De verdad creéis que con 1.000 euros poder tomar una posición en el mercado por valor de 30.000, ya es suficiente? ¿De verdad? ¿Inclusive se necesita ese poder de apalancamiento? ¿Aún queréis más? Fijaos antes. Pero es que, mientras me contestáis, voy a hacer una reflexión en voz alta. Vamos a ver, vamos a ver, el puntero, vamos a ver si podemos sacar algo por aquí. La pluma. ¿Dónde estás? Que no te veo. Un momentito. A ver si sale o no sale. Ahora sí. Vamos a hacer un ejemplo. Decíais antes, decíais antes que el euro dólar, vamos a centrarnos en el euro dólar, ¿vale? Alguien comentaba, el euro dólar se mueve un 1%, esto es poco, entonces es difícil el llegar a esto, Paul. Vamos a suponer que yo tomo con 1.000 euros, como dice esta diapositiva, tomo 30.000, ¿de acuerdo? Fijaos, si el activo se mueve en mi contra, vamos a suponer que estoy comprado, ¿vale? Y baja un 1%, yo estoy perdiendo, ¿cuánto estoy perdiendo? 300 euros, ¿verdad? Estoy perdiendo 300 euros. ¿300 euros? Estos, ostras, 300 euros es el 30%, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ojo con ello, porque efectivamente, si yo tengo ese apalancamiento utilizado a tope, ¿vale? Ese apalancamiento utilizado a tope, me vuela el 30% de mi cuenta. Vamos al sistema anterior. Si yo tomo mi apalancamiento total 1.400, ¿vale? Y el activo me baja igual, un 1%, ¿a mí cuánto me ha volado? Porque la operación del broker me la dejaba hacer, ¿eh? 4.000 euros, ¿vale? Para facilitar, realmente son dólares, pero bueno, para facilitar la comprensión, ¿no? Nos invitamos a topar y ya está. Pero bueno, en definitiva, se entiende. Claro. Ante un movimiento en mi contra de un 1%, mi cuenta con el sistema anterior, no en el caso de ActiveTrade, que al fin y al cabo tenía protección del saldo negativo, pero en un broker que no lo tuviese, la gran mayoría de ellas, me iba a casa con un agujero con mi cuenta en negativo. 3.000 euritos, ¿vale? Por lo tanto, por lo tanto, fijaos, qué aberración la de abajo y cuán suficiente es tener un apalancamiento 1.30. Vamos a poner otro, no hace falta poner un caso tan extremo, ¿no? Como el de dejar una cuenta en desconecto y por ese valor, ¿no? Vamos a suponer que baja un 0.25%. Esto sí que lo baja todos los días, ¿eh? Bueno, lo baja no. Ojo, cuando digo baja, o sea, que puede ocurrir en nuestra cuenta. En nuestra contra. 0.25. ¿Vale? Si yo veo un 0.25 en mi contra, si yo sufro un 0.25 en mi cuenta con este apalancamiento, significa que yo estoy asumiendo una pérdida de 75 euros. ¿75 euros? ¿75 euros? Tengo 1.000, es decir, 7,5%. ¿Vale? Esto sí que es lógico. Si yo, en un apalancamiento como antes, 0.25, como estamos viendo, esto implicaría ni más ni menos que la pérdida total de mi dinero. ¿Vale? Es decir, solo un apalancamiento 1.400, utilizándolo todo, con que el activo donde tome la posición se mueva un 0.25 en mi contra, me cepillo la cuenta, stop out, antes, inclusive, de moverse en contra de un 0.20. ¿Vale? Entonces, volviendo a un tema, porque pregunta Luis, oye, ¿cuánto suele moverse el parent? Ahora, voy a tomarme nota para no dejarte la pregunta sin respuesta. Ahora iremos al MetaTrader a verlo. ¿Vale? Pero, efectivamente, lo que te están diciendo cuando en la pantalla anterior estamos hablando de materias primas colocadas aquí y, por lo tanto, en apalancamiento 1.10, ya te están diciendo que no estamos hablando de euro dólar. ¿Vale? Donde solo el 0.25, que es un normal, te conlleva, como hemos visto, a perder 75 dólares realmente. Estamos hablando de euros por mayor compresión, pero ya saben que la divisa flotante es la que mandan los pips. ¿Vale? Entonces, ya te lo están diciendo. Te están dejando apalancarte tres veces más que en un Brent. Por algo será, como Viviana dice, a mi criterio el apalancamiento es el medidor de la capacidad de análisis frente al riesgo de tu cuenta. Es un arma de doble filo. Es una forma de verlo. Yo siempre digo lo mismo. El apalancamiento es una herramienta a tu disposición. El apalancamiento es un Ferrari que puede alcanzar los 300 por hora en un circuito cerrado, pero que por la calle principal de tu ciudad no puedes sobrepasar los 30 por hora. No debes. Porque como se te ocurriera 300 por hora por la calle principal, pues la hemos liado. Y esto es... No me gusta poner el ejemplo desde que ocurrió los atentados en Barcelona. ¿Vale? Entonces, es una herramienta que tienes a tu disposición. Pero tienes que ser consciente en todo momento que cuando yo tomo en el mercado un lote, un lote de euro dólar, mi exposición al mercado es de 100.000 euros. Porque eso no cambia. Ese es el estereotipo del contrato. Luego yo, si ahora con 1.000 euros me dejaba el broker tomar con 1.000 y un poquito para poder abrirlo, con el apalancamiento de 1.400 me dejaba tomar 4 lotes, porque cada lote tenía una garantía de 250 euros, ¿vale? Claro, ahora tengo que ser consciente que es una aberración. ¿Dónde voy yo con 100.000 euros de exposición al comprar un lote con una cuenta corriente de 1.000 euros? Ahora, por lo menos, mira, pues mira, 30 veces. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Como dice José Luis, con dos dedos de frente y la cabeza fría, es hasta demasiado 1.30. Pues, pues, como decía alguien por ahí, yo lo he dicho, este de mi escuela, 1.10, yo suelo moverme en esos apalancamientos. Suelo estar muy cómodo. Ha habido veces que he usado mucho menos apalancamiento y también reconozco que ha habido veces que me he extralimitado de ese 1.10. Pero no, 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 no. Pero, pero, vamos, mi jarto de vino por encima es de 1.15. Con posiciones globales, ¿eh? Hablo de posiciones globales. Luego, a mi modo de ver, efectivamente, estoy con José Luis. es suficiente, ¿vale? Por lo tanto, volviendo un poquito a la diapositiva anterior, el inversor que diga, no, yo es que quiero trabajar como antes. Yo quiero, bueno, pues no hay ningún tipo de problema. Yo siempre digo que están las cuentas profesionales por ahí. ActiveTrade tiene la cuenta profesional que cataloga el ESMA con esas tres características que estáis viendo. Bueno, insisto, lo comento, pero, 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 bueno, esto no está cito, ¿vale? Hay que cumplir dos de los tres requisitos y pedirlo formalmente y documentado al broker. ¿Vale? O sea, yo puedo pedirlo. Yo llevo trabajando en el sector financiero desde un montón de años en banca privada y como responsables de salas de bolsa. No, yo trabajo en banquia, en caja. No, no, no. Eso no cuela, ¿eh? Eso no. No, no. Tú trabajas en una gestora, tú trabajas con la mesa, tú trabajas con tu terminal de Reuters, tú trabajas con tu terminal SIBE, tú trabajas con productos apalancados, tú trabajas con terminal MEF, tú llevas ahí siete años en una sala de bolsa, tú sí que cataloga ese epígrafe. ¿Tú haces diez operaciones por trimestre durante los últimos cuatro trimestres de tamaño significativo? También. Bueno, pues ya tienes dos. Yo puedo pedirlo. Yo muevo un montón de lotes. Porque aquí hay otra gran duda. Tamaño significativo. Les más se quedó más o menos ahí. ¿Qué significa? Hay cierta discrepancia con ciertos brokers. Hay unos que te hablan de 0,10. ¿Vale? Cada una de las operaciones. Hay otros que te hablan de 0,5. Hay otros directamente que te hablan de lote. Otra opción es no muevo tanto, pero tengo una cartera demostrable de inversiones. Y liquidez, obviamente, por valor de 500.000. No necesariamente tienen que estar en el mismo broker, pero se excluye, obviamente, el valor patrimonial en ladrillo por bienes mobiliables. ¿Vale? Pero insisto, ni ni en el caso que en mi caso yo puedo pedirlo. Yo no lo necesito. A mí no se me ocurre pedirlo porque esto es volver a trabajar con las condiciones anteriores. ¿Vale? El apalancamiento, perfecto, ¿verdad? Pensaréis, sí. ¿Y qué hay de las otras mejoras? ¿Vale? Que en el caso, insisto, ojo, que en el caso, que en el caso de ActiveTrades, oye, pues mira, la protección del saldo negativo está en contrato y también está bajo ese control. ¿Vale? Pero la CNMW, por ejemplo, ya no te va a defender tus intereses como cliente profesional. ¿Vale? Y yo confío mucho en ActiveTrades por la trayectoria que lleva. Conozco a ActiveTrades como empresa y a las personas que lo integran. ¿Vale? Pero ¿y si pasa algún día algo? Yo quiero ser minorista para que la CNMW esté de mi lado. Luego, no es necesario. ¿Vale? No es necesario. Teníamos por ahí un... Vamos a ver si puedo... Los últimos minutos porque vamos a cerrar esa pregunta que he tenido. Aprovechar ahora por si queréis preguntar más cosas el tema del Brent. ¿Vale? Vamos a ir. Bajo todas estas hipótesis que estás marcando hoy, Eduardo, si un usuario supiera utilizar bien el apalancamiento, la situación anterior, a esta regulación podría ser más favorable para nosotros ya que tienes más margen libre ante movimientos desfavorables a tu posición, ¿no? Yo te respondo no. Mi experiencia es contestarte que no. Me explico qué te quiero decir con ello. vamos a suponer vamos a suponer que yo pido ser profesional y que yo con mi patrimonio puedo apalancarme en la situación actual en la situación anterior de hace dos meses es decir, la anterior, ¿eh? 200, 400 ¿vale? Pues voy a contar un secreto mi cuenta mi cuenta grande tiene apalancamiento 1,50 desde inicio desde inicio yo casi no he notado nada bueno, casi no no he notado nada ¿vale? que tomo una posición y los golpes de garantía de margen son más que antes cuando iba acumulando yo pirámido mucho ¿vale? incremento posiciones voy abriendo poco a poco y lo que noto es que antes los bocaditos al margin iban de poco a poco ahora van de más en más es lo único que he notado pero yo tengo un margen libre de 400 y 500% y de ahí no baja de ahí no baja ¿vale? entonces con lo que te quiero decir con lo que te quiero decir a la pregunta Luis es que el tema de el tema de de tener mayor poder de apalancamiento no necesariamente es bueno la gente está erróneamente piensa erróneamente porque el tener esa posibilidad de apalancarte te va a llevar en un arrebato de autocontrol no, no me gusta la palabra de autorizar autocontrol en un arrebato de ego de creerte mejor que el propio mercado lo que al final la historia ya sabemos siempre cómo acaba el llevar a sobreponderar tu posición y hablo de ponderar no de piramidad es decir esto ha bajado mucho y tú compras y compras la cantidad habitual de siempre y sigue bajando y se acerca a tu stop loss que por cierto siempre pones ¿verdad? pero baja baja tan rápido y ha bajado tanto que dices ostras he comprado poco mira como va a darse la vuelta pronto voy a quitar el stop loss no sea cosa que me salte se dé la vuelta vuelva al alza y ya lo hemos liado como siempre ¿vale? y quitas el stop loss y sigue bajando bueno como compré poco voy a comprar más es decir ya empezamos ya empezamos a ponderar ese voy a comprar más a medida que voy bajando está muy bien hacerlo en empresas pues yo que sé está muy bien que lo haga ayer en radio en mi intercomía me metía con con Francisco García para mí está muy bien que lo haga para mes en sus fondos porque dentro de lo que cabe podríamos hablar inclusive de liquidez ilimitada en acciones oye yo compro yo compro yo compro va bajando va bajando va bajando mientras no venda no pierdo maravilloso no es un producto derivado es acción de contado pura y dura ya rebotará ya iré recuperando siempre y cuando sea para mes y elija valores que sé que sí o sí se van a recuperar porque la leche se la está pegando con muchos valores no quiero entrar en detalles ¿verdad? vale pero claro cuando llevamos productos apalancados donde tal cual baja me va volando el dinero de mi cuenta si yo tengo apalancamiento anterior mi poder de seguir encabronándome con el mercado es decir de seguir ponderando de seguir llevándole la contraria al mercado también se torna infinito con una gran diferencia que mi saldo es finito porque tengo stop out ¿se entiende lo que quiero decir ¿verdad? ¿vale? es decir que lo importante lo importante está en ser disciplinado todo el mundo le da importancia al apalancamiento cuando lo realmente importante es darle importancia a tu plan de trading es darle importancia a tu nivel de fiabilidad o de consistencia en tu plan de trading tú no puedes llevarte operar por corazonadas tú no puedes hacer que el mercado se mueva como diría yo con por motivos de 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 corazonadas de sensaciones ¿vale? entonces eso es lo realmente lo realmente importante tengo por ahí muchos comentarios ya le he contestado ya le he contestado a Luis entonces bueno sigo leyendo un poquito Andrés me comenta el CFD con el ESMA y la normativa MIFID 2 es mucho más segura de que operar con futuros directamente MIFID 2 asegura que la ejecución es buena y el ESMA impide que puedas entrar en negativo la forma de verlo por supuesto Frank comenta los brokers que tienen sede en Australia y que brindan apalancamientos o no son seguros todos los brokers regulados bajo supervisión de reguladores de buena fama son seguros hasta que te demuestran lo contrario entonces si en algún momento tienes la desgracia que te demuestran lo contrario el estar fuera de la Unión Europea implica que estás solo ponte a explicarlo al regulador en inglés y por supuesto sin la ayuda bueno en inglés por decir una forma a lo mejor es en ruso ¿vale? y por supuesto sin la ayuda de la CNMV ¿vale? entonces esto es importante ¿vale? Sergio comenta también tengo órdenes abiertas anteriores a la aplicación de la regulación del ESMA si realizo un cierre parcial de algunas de esas órdenes de apalancamiento actual 1.400 la orden resultante pasa a ser de nuevo apalancamiento 1.30 está muy clara la pregunta la respuesta va a ser muy difusa no lo sé yo tengo posiciones abiertas de regulación anterior y en cuanto a las cierre las cerraré totalmente igual las cierro parcial ¿vale? pero es que en mi caso no me he preocupado de averiguar si lo que queda vivo de posición abierta se convertirá en apalancamiento 1.30 y por lo tanto me absorberá garantías no me preocupo en averiguarlo porque no tengo el problema de ir con garantías yo hablo por mí de ir con margen libre corto pero es una muy buena pregunta a realizar a personal de ActiveTrades ¿vale? yo intuyo intuyo pero esto lo digo yo sin saber aplicando mi lógica que lo más fácil es haber programado que las posiciones actuales en el momento de entrada en vigor mantengan ese apalancamiento y por lo tanto una posición viva continúe con el apalancamiento anterior pero como es lógico que sea ActiveTrades el que te te ilumine al respecto ¿de acuerdo? entonces veo por ahí poco más ¿crees que afectará la nueva regulación a la volatilidad del mercado o seguirá presentando los mismos valores históricos? exactamente Tocayo exactamente igual ya estamos viéndolo dos meses llevamos así ¿cómo puedo ver el grado de apalancamiento en MetaTrader? muy sencillo Rafael tienes dos opciones y vamos a entrar a trabajar un poquito en el MetaTrader por ejemplo vamos a ver si vamos al panel de navegación y nos ponemos por ejemplo aquí simplemente poniendo el ratón encima de la cuenta estás viendo que la cuenta ya estás viendo que la cuenta tiene un apalancamiento 1.400 sin embargo la de abajo tiene una cuenta aquí aquí la estamos viendo apalancamiento 1.30 si esto no fuera suficiente vale aquí tengo la cuenta real mía aquí la tenemos con apalancamiento 1.30 pero tengo posiciones tengo posiciones anteriores con apalancamiento 1.400 bueno esto es la cuenta 1.50 realmente yo no he notado grandes diferencias pero como digo si esto no fuera suficiente se puede ver desde el propio panel de control vale y por eso obviamente abrir una cuenta nueva con el apalancamiento que quieras a mí pongo apalancamiento 1.5 si es que estamos hablando de apalancamientos máximos vale más preguntas que veo por ahí no veo ninguna vale yo quería hacer un ejemplo de la diferencia pero creo que el tema del apalancamiento actual si yo no voy a cerrar esto voy a abrir esto si yo tomo por ejemplo ahora no veo la posición pero bueno eso lo ven si yo tomo un lote entero un lote entero vale en una cuenta donde yo tengo 10.800 y pico euros como estamos viendo esto me tiene que activar el trailing toda la copla un momentito vale el apalancamiento de la cuenta que yo tengo ahora activa es 1.400 es lo de siempre hasta ahora 250 euros de margen es decir se me está reteniendo de los famosos 100.000 euros de exposición al mercado se me está reteniendo el 0,5% vamos a cambiar y vamos a irnos a una cuenta que yo he abierto esta misma mañana con mil euros esta misma mañana a mediodía como estáis viendo y voy a hacer exactamente lo mismo por el camino de los 30 obviamente me tiene que decir quieres activar el one click trading te digo yo vale no sé si estáis oyendo el ruido del sistema estoy diciendo saldo insuficiente claro que saldo insuficiente ¿por qué? porque la garantía no hay suficiente dinero vale la garantía es de 3.333 vale es decir necesito más saldo es una locura es lo que estábamos diciendo antes ¿de verdad con mil euros estás dispuesto a hacer un apalancamiento de 1.400? antes podía hacerlo es que con 250 euros era suficiente lo hemos visto en la cuenta anterior ¿verdad? pero yo tengo que adecuarme yo no puedo ir con mil euros siendo consciente que un lote son 100.000 yo tengo que ser consciente y esta es la forma de jugar entre comillas con el apalancamiento si yo hago un micro un micro lote 001 mi apalancamiento es 1-1 esto es un concepto que la gente tampoco entiende la primera fijaos 0,01 exposición al mercado 1.000 euros ¿de riesgo? ¿cuánto tengo? 1.000 euros ¿apalancamiento? no yo no he usado apalancamiento ahora el broker me ha retenido 33,33 pero es lo de siempre no estoy usando apalancamiento lo que sí que puedo hacer es utilizar el apalancamiento hasta 1,30 oye yo quiero hacer un apalancamiento 5 5 veces hasta 1,10 bueno pues sé consciente oye si tú tienes 1.000 euros y tú quieres hacer un apalancamiento 1,10 que es máximo lo que yo podría oye pues pues no tienes fácil a ver si puedo cerrar esto que lo tengo fuera de pantalla no lo veo cierra la posición mira ya lo tienes 0,1 un mini que no un micro un mini lote exposición al mercado 10.000 euros ¿puedo hacerla? hombre por supuesto que sí mira ahí tienes apalancamiento 10 veces se nos está limitando el apalancamiento máximo a utilizar pero ni estamos ni estamos obligados a utilizar el apalancamiento máximo ni siquiera estamos obligados a utilizar apalancamiento 1.000 euros o sea un micro lote en euro dólar por cada por cada 1.000 euros apalancamiento 0 que yo quiero ir a apalancamiento 1,10 oye un mini lote cada 1.000 euros oye que yo quiero apalancamiento a 0,5 perfecto no hay ningún problema ¿vale? cada o sea un mini lote cada 2.000 euros por ejemplo o 0,05 cada 1.000 que sería lo mismo ¿vale? 5 micro lotes cada 1.000 euros tú o sea son dos conceptos totalmente diferentes tú decides tú decides tu apalancamiento real que tú que tú estás usando versus el apalancamiento máximo que el broker te ofrece hoy regulado por el lema máximo como hemos visto ahí está 1,30 esa es la idea señores ¿alguna duda más? no veo más preguntas bueno pues nos emplazamos a mañana 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 veremos todo ya práctico ¿vale? cómo poder manejarnos con apalancamientos correctos que ya intuís ¿vale? y dejaremos de lado toda la teoría que hemos visto hoy por mi parte poco más os emplazo os emplazo mañana a las 5 hora peninsular española chao hasta mañana nada ¡Gracias!